A iluminar la casa de Dios, en Navidad yo te quiero invitar Que de alegría llenes el corazón, al ser la copa vamos a brindar Ya otro año dejamos atrás, y muchas cosas para recortar Esperemos el año nuevo que llega, llenos de amor y felicidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! El tiempo de la familia, y el calor de tu hogar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Desde el Sena te deseamos, ¡Feliz Navidad! La esperanza de la Navidad Es la armonía, la unión y la paz Haz que se encienda la luz y la magia Y al Cristo vivo podamos cantar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! El tiempo de la familia, y el calor de tu hogar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Desde el Sena te deseamos, ¡Feliz Navidad! 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 Desde el Sena te deseamos, ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.